Ayer, una institución democrática, como es el Parlamento de Cataluña, se ha puesto a disposición de una persona que jamás respetó la democracia, la libertad y los derechos humanos de los ciudadanos. Lo hizo a iniciativa de un partido extremista como es la CUP, ante el cual algunos dirigentes políticos se han rendido. Nosotros no lo vamos a hacer. La presidenta del Parlamento de Cataluña no representó, como era su obligación, el sentir de los ciudadanos de Cataluña e hirió los sentimientos de las víctimas y de millones y millones de personas. No he estado donde debería de estar, que es en su lugar, como presidenta de una institución tan importante para los catalanes y para los que no lo somos, como es el Parlamento de Cataluña. Y lo siento mucho. Nosotros sí vamos a estar en nuestro lugar. Gracias.